Este día, diputados realizaron intensas jornadas de trabajo de preparación para la interpelación en contra de la ministra de Salud y el presidente de ANDA, que se realizará este sábado. César Méndez Madrid se encuentra en vivo desde la sede de la Asamblea Legislativa del Partido Arena y nos brinda más detalles. Adelante, César. Buenas tardes, estudio a los amigos televidentes que sintonizan Teleprensa Canal 33. Y en efecto, esta mañana ha sido trabajo intenso dentro de las fracciones legislativas y es que los grupos parlamentarios se están preparando para la interpelación del día de mañana en contra de la ministra de Salud y el presidente de ANDA. Esto de cara a intentar resolver algunas dudas que tienen los legislativos para la crisis del agua que afectó en enero pasado. Para esto me acompaña la diputada Marta Evelyn Batres, quien nos comentará un poco más o menos. Bueno, diputada, comentarnos cuál es la postura que tiene ARENA en el sentido de que el grupo parlamentario y específicamente el presidente de la Asamblea Legislativa dice que no es el momento oportuno para poder hacer la interpelación de cara a la crisis institucional que vive tanto el legislativo como con el órgano presidencial. Bueno, en primer lugar, buenas tardes al pueblo salvadoreño. Decir que esto nada tiene que ver, lo que está ya programado para el día de mañana, nada tiene que ver con el autogolpe del domingo pasado. Y eso lo quiero dejar precisamente claro. ¿Por qué? Porque esta es una decisión y una fecha fijada desde hace 15 días por el Pleno Legislativo. Tal cual lo establece el reglamento interno de la Asamblea Legislativa que nos llevó a que se diera casualmente en este momento. O sea que nada tiene que ver y eso lo quiero dejar sumamente claro. El día 31 de enero, precisamente, los dos funcionarios que serán interpelados el día de mañana fueron notificados oficialmente por parte de la Asamblea Legislativa y esto se deberá desarrollar en total normalidad. ¿Cuál es la finalidad de una interpelación? No es en contra de los funcionarios. Precisamente es que los salvadoreños sepan la verdad que hasta el día de ahora no se ha dicho de lo que ocurrió con el tema de la crisis del agua. Los salvadoreños abrían el chorro, les llegó agua con mal olor, con mal color, con mal sabor. Y si hasta el momento no se nos dijo si eso había causado daños en la salud. Estamos hablando de un tema de salud pública en el cual los salvadoreños merecen saber la verdad de lo que ocurrió con esta crisis del agua. Ahora, comentarnos tal vez cuáles son los ejes temáticos por los que ARENA apoyó la interpelación y mañana asistirá y preguntará dentro de la interpelación. Bueno, recordemos que esto se desencadena en una serie de actos previos como el llamado. En primer lugar, en mi caso soy presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Le solicitamos al presidente de ANDA un informe por escrito con carácter de urgente sobre lo que estaba ocurriendo con la situación del agua. Nunca lo recibimos, se llamó a la Comisión de Obras Públicas, no llegó. Después, por decisión del Pleno Legislativo, se convoca a la Comisión de Salud y a la Comisión de Medio Ambiente. A ambos funcionarios, la ministra de Salud, el presidente de ANDA, tampoco llegaron. Y hasta la fecha, pues no existió una respuesta a los salvadoreños de lo que ocurrió. En medio de esta crisis se dieron posturas totalmente desafortunadas, que los salvadoreños ya saben lo que ocurrió, pero nunca se les dijo la verdad. A tal grado que tuvo que salir al paso el presidente de la República a poder hablar sobre lo que había ocurrido, desautorizando a sus funcionarios y aceptando el error cometido. Pero nunca supimos la verdad, insisto. Y es por eso que dimos paso a esta facultad o potestad que ya la Constitución la establece y el reglamento interno de la Asamblea, pero para que los salvadoreños sepan qué pasó con su salud, qué ha pasado en todo este momento y cuál es la calidad del agua que ellos reciben. Bueno, la interpelación es mañana. ¿Cuál es el escenario que ocurriría después de mañana? Después de la interpelación, ¿cuáles son los distintos escenarios que pueden ocurrir? Bueno, los diferentes escenarios es que, en primer lugar, que los funcionarios no lleguen. Si no existe una causa justificada para que ellos no lleguen comprobadas, si lo dice ya la Constitución y el reglamento interno, ellos automáticamente quedan depuestos de sus cargos. Puede darse también que un recomendable, después del desarrollo de las preguntas y todo el acto de interpelación que se pueda dar, la Comisión Política puede dictaminar un recomendable para su destitución en base al comportamiento o al manejo que den de esta interpelación, o simplemente también el Presidente de la República puede decidir dejarlos en sus cargos, lo cual ya será a criterio muy propio de él, si es que existe un recomendable por parte de la Asamblea Legislativa. Esos son los mecanismos que establece la ley, pero lo más importante, y lo quiero recargar, es que los salvadoreños sepan qué ocurrió con su salud. Muchos se preguntarán, ¿qué pasó si yo consumía esa agua? ¿Qué pasó si yo me enfermé del estómago? ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado? Esto me afecta, incluso el Presidente de la República dijo que contenía toxinas, y eso evidentemente es una clara motivación de que los salvadoreños podemos tener el cuerpo contaminado, todos los que recibimos esa agua contaminada. Excelente diputada, muchas gracias. Gracias. Bueno, esta es la información que tenemos desde acá, desde la sede de ARENA, la sede legislativa de ARENA. mañana se espera que a las 9 de la mañana compadezca la Ministra de Salud y a las 2 de la tarde el Presidente de ANDA. Y con esto regreso con ustedes a los estudios.